Ella espera por favor, te suplico que no deslices, le regalas un minuto de tu tiempo a papá Dios, hoy Dios tiene un hermoso mensaje que será de bendición para tu vida, te quiere decir en Salmo 109 30, yo alabaré a Jehová en gran manera, con mi boca, en medio de muchos lo alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que lo juzgan, hasta que ponga mis enemigos por estrado a tus pies, quizás en esos momentos tienes tantos enemigos, enfermedad, una economía que no te alcanza para tu casa, para tu casa, o quizás tienes alguna situación muy complicada, pero dice la palabra de Dios que si tú abres tu boca, alabas a Jehová tu Dios, él va a bendecir tu casa, tu familia, tu trabajo, así que en estos momentos que tal si alabamos al Señor con una oración, cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor te pido por la vida de esta persona Señor, bendízalo Señor, prospera su casa Señor, tu economía Señor, toda la situación que esté pasando Señor, vamos a alabarte, porque tu palabra dice busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadura Señor, bendigo la vida de esta persona Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios te bendiga.